Bueno chavales, aquí estamos otra vez con este ruido espantosisimo Y vamos a ver si podemos saltar ahí sin que nos mate Me ha dado, me ha dado, me ha dado En principio podemos caer sin problemas Vale, vamos a romper En este momento parece que estamos a salvo Es algo viscoso Y ahora He preparado la estupeta por si me encontramos con alguien indeseable Me lanzan muy bien, pues son oleadas y parece que trae un marco Muy corto Uh Perfecto Esta versión, creo que la vemos luego en Half-Life 2 Y ya lo veremos Que es la, la, la mutante esa que nos lanza cosas, creo Creo Osea hay una versión que, bueno ya lo veréis, ya lo veréis Si no habéis jugado a Half-Life 2, que lo dudo mucho Que haya alguien que no haya jugado todavía a Half-Life 2 Pero vamos, no quiero desvelar cosas por si luego Pues 그래도 Perdón ya lo abrir Ola Cápice de la luz Botiquines, correcto Una puerta que esta aquí Sin하겠습니다 Que te dice, yo estoy casca Vamos a ver Vamos a guardar por si acaso, porque nunca se sabe qué puede pasar. Sí, hemos caído aquí. Hay visibilidad, hay visibilidad. Me he dado. Debemos de avanzar por aquí. Vamos a ver las rochas del juego. Vale. A ver, curámonos. Vale, aquí tenemos un fetido de esto. ¿Qué? ¿Qué me ha hecho? ¡Hostias! Ay, no he visto la llama. ¿Eh? El motivo hay que guardar en este juego, porque mueres en poco tiempo. Oh, no. Vamos a guardar los militares. Llevan la armadura y por lo tanto duran más. Vamos a guardar otra vez. Esos tíos que sonían más raros, ¿no? Esto se parece un poco a Shen, el mundo fronterizo, ¿verdad? Es como si hubiera contaminado esta parte del mundo. Vale, esto. Vale, esto. Vale, son explosivos. Explosivos. Vale, vamos a intentar llevar cuidado con las explosivas. Tela. Tela, tela, tela. Supuestamente aquí hay que hacer algo. Parece que se puedan mover, ¿verdad? Pero este sí. Tenemos aquí una escalera. No había visto. No había visto. Esto no se puede mover. Vale. Se oye como si hubiera algo. Vale. Vale. Y no llego ni de Blas. Supuestamente tenemos que hacer aquí algo. Vamos a ver. A ver, primero vamos a guardar porque exactamente no sé de qué va el puzzle y entiendo que hay que hacer algo con esta caja, a ver, hay por ahí algo que está gruñendo bastamente y no sé qué es, entendamos que esto hay que meterlo aquí, entendamos que esto hay que hacer eso, de primera, o al menos de momento, vale, y ahora tenemos que hacer esto, vale, que hemos hecho, vale, hemos abierto un agujero ahí, mira, hasta las balas como un tonto seguro, a ver, pues no está ahí porque no quiere, no porque no lo intenta, que conste, vale, entonces tenemos que bajar por aquí, supuestamente, ya, una borteleta y todo, se sentía bailando, pobrecillo, sambara hace rato el libro bailaba claque vale, eaaa sería en teoría sigamos un poco más parece que haya nada oculto por aquí, ¿verdad? nada relevante sigamos despacito sepa, despacito antes de meterme por aquí vamos a especializar por aquí y... no hay nada nada de nada nada de nada muy bien no vale, pero ¿venís que ocurre? por aquí no puedo subir si ¡quí es cuando metes esos acelerones te parezco tenso vale eso te lo muestra ha pasado algo vale, vamos a primero a indagar un poco porque hecho, hecho está algo le ha pasado al compañero que lo ha dejado frito nosotros vamos a inspeccionar esta parte antes de bajarnos por si hubiera algo que nos venga a bien coger vamos a ver por aquí arriba no ento nada si me tiro de aquí la palmo pero seguramente vale, no ento no parece que haya nada no, no parece que haya nada relevante por aquí a ver, escucha esas cosas nos matarán a todos esas cosas nos matarán a todos o sea, se refiere a los alienígenas de Shen o sea, sí o sí vale vamos a coger una misión ya he cogido otra vez de esto vale, de esto estoy teniendo munición de sobra vamos a ver si nada vale a ver garaje de área 2 a 3 vehículo de reparación employee parking será parking de esparcimiento o algo de eso elevador de servicio y elevador embloji no conozco esa palabra vale vamos a ir despacito están arriba son vortigones normales, ¿verdad? venga, hombre fuera en principio las cajas no me hacen falta para nada en principio vamos a ir poco a poco uuuh suena un vortigón esto no es un vortigón ¿qué eres tú? vale, vale, vale primero vamos a terminar de romper esto vale 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 ¿Qué coño eres tú? ¿Qué coño eres tú? ¿No eres un vórtigo? ¿Qué eres? A ver si lo voy a coger, el botiquín no quiero cogerlo Porque también me puede servir de algo Este compañero está KO Vale, hay algo que me he saltado Vale, sí, correcto Esta parte de aquí ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Hola Uh Hostia, sí Bien Vale Tenemos un botiquín Tenemos un botiquín Uh Vale No quitan tanto como me puedo esperar Pero me... Uh Uh Te voy a guardar para el final Vale, esto sí quiero cogerlo No, 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 no Tú quédate guardada Que como empecemos ahora A tirar cohetes Aquí se arma A ver, San Quentin Vale, en principio Voy a coger el botiquín por si acaso Que lo tenía por aquí Vale Más que nada por prevenir Porque si estos ya me quitan unos 20 de vida Bueno, no han sido 20 Han sido rajadas de 15 Uh Media melee Te atacan Poco rango Y a larga distancia Uh Vale No sé qué es peor Si ustedes con sus órdenes de silenciar todo esto O esos alqueros Otra bien y genas Vale O sea que Tranquilo Eh, vale, no O sea Aquí había Científicos que Que sabían que Los militares habían venido aquí Para silenciar a la gente Usted es delante Pero con qué motivo O sea Voy a esperar aquí a mis colegas Vale, pues La pregunta es ¿Con qué intención El silenciar esto? ¿Por qué? En teoría Black Mesa No era del O sea, era del gobierno Pero no era militar Era civil Por lo que yo entiendo Porque los vigilantes No eran militares Eran policías Policías de Black Mesa O sea, tipo policías de Raccoon City A ver, espérate No sé Hola Vale Vamos a saltar a la escalera Esperamos que no se destroce Correcto Vale, ahora estando en la escalera Vamos a mirar las posibilidades Vale, está hecho No hace falta que te pongas así Vale En principio Es por aquí En principio Vale Sería conveniente Saltar al ascensor ese Sí, pero no A ver En teoría de la escalera Puedo volver Vamos a ver ¿Qué punto baja? Vale Baja del todo Y puedo Puedo saltar Ahí Pero no llego Vale No llego Vale Entonces tengo que hacerlo desde aquí Vale Evidentemente Oh, no me jodas Tenía la puerta abierta Ay, que joder Seguido Que huevos tiene ese par Que huevos tiene ese par En serio Vale Vamos con la pistola Que me gusta más Vale Vale No Nada por aquí Vale Si está electrificado Uf Uf Tengo que pasar por ahí En principio Vale Esto está cerrado Sí o sí Quítate Porque me veo Que me va A jorobar Vale Su, 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 su Vale ¿Me extrocuto? De momento no De momento no Tendría No parece que esto Vale Tendría El agua no está electrificada O electrificada Parece Pienso seriamente Que tengo un problema Ahora sí Ahora sí Vale, vale Porque el cable Lo tengo pegado Vale, vale 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 Vamos a guardar Vale 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 Aquí en vez de revolver Tengo la pistola tocha De, del ejército Vale A ver Si aquí corto la luz Por qué motivo corto la luz Hay algo que se me esté escapando Al principio sí El qué Que se me ha escapado No No Ok ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa en el cable este? Vale Vale no entiendo yo, ahora he cortado la luz, y supuestamente tengo que hacer algo, vale, que me he saltado, ahhh, ahhh, coño, vale, ahora si me acuerdo de la mecánica, joder, ahora si me acuerdo de la mecánica, vale, 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 era esto de aquí, y yo me he saltado ahí encima, chachi, vale, venga, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un poco más para arriba, un, dos, vale, salgamos, y, yep, ahí está, como un pro, hay algo aquí relevante, si, me interesa, venga, hacer palco, tu puede, vale, voy abrir esta puerta, debería, eso tiene que ser, Vale, aquí por lo visto ha habido algún suceso o algo Agua Uh, amigo Por ahí sale agua Vamos a caer Vale Vale Hasta aquí No puedo deslumbrar nada Uff, esto se va a caer Lo que yo decía Vale, esperemos que el agua no esté electrificado Coño Esperemos que el agua no esté electrificada Si no nos va a tocar un poco las narices Vale Ahí tenemos a un compañero que nos ha dejado munición Que hay un hueco en la pared Vale, aquí nada Vale, antes de ir por ahí que sería lo lógico Vamos a investigar esto un poco Vale, nada Y... Podemos subir ahí En principio sí, ¿no? Sí, correcto Vale, este estaba aquí Vale, aquí pasamos para acá Vale La cuestión es... No sé por dónde hay que ir primero Eh... No te pierdas Padre y tronco Vale, dos maneras de llegar Igualmente Vale... Vale, pero aquí podés volver por aquí Vale No veo a nadie Hola Vale Uff, explosivo Vamos a probar una cosa ¿Eh? ¿No me quedan? Si ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo usarlo? No lo entiendo Aparte no lo entiendo ¿Por qué no me deja? No me deja usar los explosivos ¿Se puede haber bugueado? No sé En principio debería poder usar ¿Por qué? No Ya hay algo que me he saltado Y no lo estoy viendo Bueno Menterías por aquí Espera, 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 espera Espérate, espérate, espérate ¿Qué va a ser esta tontería? Claro, ¿cómo no? Ay, me he pegado de pata en la boca Yo y mi inteligencia sobrenatural Hostia Venga, vale Vale, ahora sí Vale, correcto Ahora podemos pasar cuando queramos Vale, correcto, correcto, correcto Ya te estoy pillando Ya te estoy pillando Para que veáis Para que veáis lo que hace La memoria Cuando no te acuerdas de ciertas cosas Madre mía Yo no recuerdo a ver esto O sea, esta mecánica De estar Sé que podía utilizar La peña y tal Pero tal vez aquí Se suplió el tema De utilizar a la gente No, efectivamente no No puedo avanzar Vamos a tener que estar Con el cubito Vale Hostia Uff Se ha pegado un buen chute, ¿no? Vamos a apagarlo Hostia, no, no, no Bueno, vale La forma está muerta, ¿no? Tiene la mano Un libro Lo está gozando Sí, mira su cara de placer Oh, sí Está en la espalda Me está gozando Uff Me estaba matando yo sin llegar Vale Vamos a abrir por aquí Me parece que ese cubo O es un cubo mágico Uff Vamos a tener que usarlo Más de una vez Y... Vale Ahí podemos bajar Pero elevador Ah, me alegro de verle Cuando empezó el combate Me escondí aquí No creo que nadie de arriba Haya sobrevivido Con mi inteligencia y su fuerza Haremos un equipo excelente Vale Ah, vale, vale Pensaba que era uno de los otros Vale 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 Está roto No voy a dar un paso más Pues no de ningún paso Vale Esto no puedo abrirlo Aún piensa que la teoría del caos No sirve para nada Vale O sea, lo habíamos gastado Y por favor no me salía como tal Cabo Shepard También nos han abandonado Estamos cerca de usted No Apártese de la puerta de mantenimiento Vamos a volarla Pues vale La puerta de mantenimiento aquella Vale Tírale En principio ya está, ¿no? Es un placer verte Parece que alguien la ha jodido, Cabo Creo que a los de arriba se les escapó Bueno, venga Olvidaos de Freeman Tenemos que salvar el con nosotros, Cabo Lo salgamos de aquí Puede contar conmigo, señor Vale Pero antes de contar con vosotros Voy a hacer una cosa Joder ¿En serio? Vale ¿Venga, ahora qué? Vale, gilipollas Me he quitado vida como un gilipollas Venga Oh, no ¿Oh, no o qué? Abre De acuerdo Repórtenme Si ahora me viese mi sargento de insunción Échese atrás, Cabo Solo tardaré un minuto Pues Tiempo justo y necesario para Que abra la puerta Y dejemos este gameplay No, ¿qué? ¿Pero quién coño? Hay que tener que pegar un tiro Al final me va a hacer cumplir las órdenes No te burgué No te burgué Venga, pasa Vamos Hostia No, 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 no No te burgué No te burgué Ya se ha burgué Vamos Así podemos hacer más daño Esperaré aquí hasta Nueva Zona Recubro Vamos Pero me quieres seguir De acuerdo Adelante A sus órdenes, señor Vamos Es que te den Ay, no, no, no ¿En serio? Le he dado antes de subir Bueno Pues nada Jamás Jamás Me había pasado esto Hostia Que bueno Este se ha Quedado bugueado Venga Hostia No se ha ido Pero quiere entrar Que hacemos a Miluku Espeje en la zona Vamos ¿Quién o qué? Madre Bueno Con este aquí Personaje bugueado Nos despedimos Hasta el próximo Capítulo De Opposite Force Con el lado Y cabo Cabo Adrián Unicorn Ensebar Guardamos Como siempre Y guardamos manual Porque ya sabemos Los bugueos Que puede haber en este juego Vale Nos vemos en el siguiente gameplay Chao 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 Chao